El cierre de la jornada por el Día de la Prensa Cubana fue el espacio para dar a conocer los premios del concurso provincial de periodismo Juan Candelario Bacallao en Mayabeque. Estos premios no son más que el reconocimiento a todo un año de labor incansable, llevándole la información veraz a nuestro pueblo y por supuesto que nos impulsa a continuar trabajando, llevándole también esa verdad que tanto ellos necesitan. Para mí ha sido un privilegio tener este premio a tan pocos meses de mi incorporación al equipo del periódico Mayabeque y creo que no solo un reconocimiento a mí, es un reconocimiento también a todos los profesionales de la prensa que han tenido que desenvolverse en un año tan complejo como este marcado por la COVID-19 y creo que es un reconocimiento que nos hace esforzarnos más por llevar al pueblo la información lo más oportuna y actualizada que podamos. En el encuentro el doctor Luis Juan Corrales, máxima autoridad sanitaria en la provincia, entregó la carta de reconocimiento del ministro de Salud Pública a periodistas y medios de prensa por su destacada labor en el enfrentamiento a la COVID-19. También ha tenido la particularidad de responder a la manera que hemos creído durante muchísimo tiempo que se trabaja el periodismo en la provincia a partir del último congreso de los VEC que es hacer un periodismo más contextualizado, un periodismo más humano, un periodismo que realmente lleve implícito el criterio popular y eso de alguna manera lo hemos logrado en esta etapa. También fue motivo de reconocimiento, la dignidad y el sacrificio de los trabajadores de la prensa escrita, la radio y la televisión. Superar estos resultados es el mayor reto de la Unión de Periodistas de Cuba en el 2021. Greta Domínguez Pino, en directo.